wiran guan 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 guan! prende la valor dale prende la valor esta fresquita tu muchacha te voy a tenê que cachar La freguida, tu muchacha, te voy a tener que cachar. La freguida, tu muchacha, te voy a tener que cachar. La freguida, tu muchacha, te voy a tener que cachar. Tu que estás tan creativo es porque tú eres una sicaria. Jura que no nos topemos, yo andando en vía contraria. No me estés hablando a mí, que yo conozco el área. A mí me parieron с Martia, mami, licencia es area. Que tú eres chuki, tú vas a sentir nebuleo. Cuando yo te me encampar y te la prenda con lo dejo. Con una cuarenta encima, no me la peo. Ya yo estoy en un sistema que ni yo mismo me creo. Prende la valor, dale, prende la valor. 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 La freguida, tu muchacha, te voy a tener que cachar. La freguida, tu muchacha, te voy a tener que cachar. Prende la valor, tú dices que tú's a ti. Deja de estar hablando tanto que yo quiero sentir el kit Estoy buscando el compañero que se me fue con la Wii Tú lo que quieres trasciarme mi locote me moví Me gustan que vivas lejos y que me den sin compasión Que me de barata en heavy, que yo pierda la noción Dime dónde que tú sabes, mándame la ubicación A ver si es verdad que todo un mato Tamás sol, ellos saben, si no hablan de ella no suenan, y si suenan, fue como la pusieron a sonar, la vamos a quitar de donde están. Dame sonido Babilón, fue Papi Loren que dijo, Gwilan, 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 Gwilan Babilón.